Muchas gracias queridos compañeros, nosotros nos encontramos con el señor Mario Illescas que nos va a comentar acerca de la vuelta del automovilismo a la ciudad de Perico porque estamos próximos a escuchar el rugido de los motores. Mario, buen día. Buen día, ¿cómo andás? ¿Es así? ¿Vuelve el automovilismo este 17, el próximo 17? Sí, abrimos el campeonato aquí, ya nos unimos con el Carmen, con el Motor Club y ahora el Autoclub Perico está organizando la primera carrera del campeonato interprovincial. Y la importancia de hacerlo en el marco de las fiestas patronales en la ciudad de Perico, digo bien, en honras a San José. Por supuesto, sí, todos los años se hace así, como el Carmen también tiene la fiesta de la Virgen, entonces bueno, ahora me tocó a mí, todos los años me toca abrir el campeonato aquí el día 19, pero como cae miércoles el día 19, lo estamos haciendo el día 17. Bien, perfecto. ¿Cómo se viene trabajando en la pista para ponerlo en condiciones para poder recibir de la mejor manera a los automovilistas? Bueno, estamos trabajando en la pista, le hicimos un pequeño repaso, pero vos viste ya con la inclemencia del tiempo me está dañando de nuevo el trabajo, así que ¿qué vamos a hacer? Bueno, no podemos hacer nada contra la naturaleza. Perico, tierra de personas que sienten la pasión del automovilismo y demás, ¿cuán importante que es que vuelva a aparecer dentro del circuito, no? Sí, no, 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 ya el año pasado tuvimos el campeonato con éxito, así que no hubo ningún problema, se terminó el campeonato, se hizo la cena del deporte donde se entregaron todos los trofeos, y este año va a seguir nada más con el conjunto, con la unificación de entre los tres circuitos, tanto Autoclub Perico, el Carmen, el Motoclub del Carmen y Tierra Brava de San Pedro, son los tres circuitos. Invitación para la familia, para el amigo que se acerque, el 17 de marzo entonces. Sí, el 17 de marzo, sí, generalmente las carreras son familiares, pueden asistir con todas las chicas, no hay ningún problema. Te anticipo que los chicos de 12 años para abajo no pagan, son gratis. Mario, muchas gracias. No, por favor, estoy a tu disposición. Con la invitación para poder disfrutar del automovilismo en la ciudad de Perico, nosotros volvemos a Estudios Centrales con ustedes. Muchas gracias. Gracias.